...a la localidad de Belén, bueno, ¿qué es lo que están manifestándose acá en la plaza? Bueno, venimos por cuarta vez a querer hablar con la gobernadora. Nosotros somos docentes del interior de Belén, somos docentes rurales, y venimos a pedir por la resolificación de las escuelas secundarias rurales. Yo más o menos te cuento para que también la gente tenga idea de nuestros reclamos. Bueno, desde el año 76, cuando se dicta la zona por ubicación para las escuelas, para el secundario se establece una bonificación del 30%. Y bueno, la primaria tiene otra escala de ubicación. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, el 30% es para toda la provincia. O sea, nosotros cobramos los docentes, vos trabajes. En la cabecera departamental, vos trabajes a 300, 400, cobras lo mismo. Nosotros todos cobramos lo mismo, o sea, los que trabajan en la cabecera, y de ahí tenemos gente que trabaja en el Peñón, que es en Antuagas de la Sierra, en Laguna Blanca. Todos cobramos lo mismo, y bueno, consideramos que es injusto, que no está bien, digamos, porque nosotros tenemos gastos, dejamos la familia, tenemos gastos de traslado, de alojamiento, la extensión de la jornada laboral. Por ejemplo, vos trabajas en la cabecera y tenés 10 minutos antes para irte a la escuela. Nosotros tenemos que salir 2 horas, 3 horas antes. Muchos que no tienen vehículo, tienen que salir a hacer dedos. La mayoría son mujeres, el 80% de las docentes son mujeres, y les estamos exponiendo, bueno, eso. Y eso es lo que pedimos, que el gobierno reconozca eso, reconozca nuestro sacrificio. ¿Y hace tiempo que vienen con Enchalucha y no se ven correspondidos? Mira, desde el año 2008, cuando estaba el ministro Galera, el gobierno del Frente Cívico, nosotros ya venimos luchando con la ministra María Julia Ahumada, también hablamos con ella, hablamos ya con Arisa, tuvimos oportunidad, y hasta ahora no se nos ha dado solución. Ahora estamos esperando que los gremios nos apoyen en nuestro pedido, porque consideramos que es justo, consideramos que es justo, que nosotros, que nos tenemos que ir, tendríamos que cobrar un poco más, porque a todo el mundo se les paga eso. Yo te doy un ejemplo, si vos trabajás en la policía, en la cabecera de Pertamela, y te ascriben a una localidad que está a 80 kilómetros, te van a pagar, te van a pagar viáticos, te van a pagar zonas, si trabajas en realidad, si un chofer tenés y tiene que viajar, le pagan todo. Nosotros, en cambio, nos tenemos que financiar todos los gastos, y bueno, y decir, dejar a la familia, hay gente que se va todas las semanas, y bueno, y no se nos reconoce eso. Gracias, ¿eh? De nada.